...son dos amigazos, dos cracks, y van a estar en el Teatro Solís. Los recibimos aquí, está Manu de Silveira y Alejandro Malvin. ¡Bravo! Tanto tiempo. ¿Qué dice? ¿Anda bien? El libro, vaya, haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Usted puede hacer lo que quiera, los dos. ¿Quieren salvar? Salud. ¿Quieren ir a tomar una? Vaya. No sé lo que quiera. Bueno, ahora, al principio. Muchas gracias por venir. ¿Cómo anda? Adelante. Qué lindo tenerlos acá. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Hace un montón. Ustedes están más jóvenes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué están diciendo? Es la naturaleza de la obra. Puede ser. ¿Qué pasó? ¿Quién los juntó? ¿De quién fue la idea? Eso, eso. Bueno, ¿tú? A mí me escribió un mensaje de Jimena Márquez y no lo terminé de escuchar y ya dije que sí. Me dijo, tengo una... Me muero. Me muero. Le puse desde... Me muero. Sí, déme. Qué lindo. Le mandamos un beso grande a Jimena. Sí, nosotros teníamos la idea desde hace muchos años de enfocar un material hacia esa franja, digamos, pensando en esa clave para las infancias, desde que nuestro disco El Gran Pez me indicó un poco ese camino, siendo que no fue un material concebido en esa clave, sin embargo sucedieron un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Con la niñez en torno a, sobre todo a la canción, el disco también, pero sobre todo a esa canción. Y desde ese momento empecé a tener como un interés especial por esa franja, porque, ¿sabés lo que es que una personita chiquita así te muestre que está apasionado con lo que vos hacés? La sinceridad al 100%. Claro. No tiene precio. Hay un... Tenemos un temito de volumen. Bajame, Nico, gracias. Ahí está. Está raro. Gracias, muchas gracias. Allá se va Nico corriendo, parece un bombero. Pero sí, es lo que tienen los niños, ¿no? ¿Para una cosa o para la otra? También. Sí, porque si no te interesa, tú le interesa y difícilmente logres... Te lo dice o te lo demuestra. Sí, va a estar en otra. Pero ¿qué pasó? Contame un poquito más. ¿Qué pasó con El Gran Pez? ¿Sentiste esa cosa de...? Y resulta que hubo recitales en donde tenía todo adelante, estaban sus padres en la platea y eso, como un pogo de niños. ¿Un pogo de niños? Sí, un pogo de niños. Con El Gran Pez. En... Y bueno, se me sentó la cabeza de pregunta, Luis. Es como muy revelador, ¿viste? Entonces, en un momento, con Adrián Minuti dijimos, hagámoslo, ¿pero qué? Y ahí aparece Jimena. Jimena. Parece que la clave de todo esto es Jimena. Parece que Jimena está ahí. Parece que sí, ¿no? Y porque ella fue la que se le ocurrió qué hacer. Nosotros teníamos el impulso, las ganas y el, no sé, y nos íbamos a tirar a una piscina. Ella le puso agua. Está bien. Pero sin contarnos todo, obviamente, porque algo tenemos que tener para sorprendernos. Pero, ¿qué es Balbombum? Bien. Balbombum, en realidad, es un ombú que como Alejandro Balvis, se llama Alejandro Balvis, y le puso Balbombum, combinó sus dos nombres. Perfecto. Y eso es lo que le cuenta el niño. Es un árbol que ya no está, que fue talado, pero es un árbol que a Alejandro lo inspiraba, porque él iba siempre a componer o a tocar ahí. Entonces, está regando ese árbol con sus canciones, a ver si florece, y ahí se encuentra con el niño. Y Jimena lo que hizo fue ponerle contenido, ya sea a las canciones o a la letra que va tejiendo entre canción y canción. El niño y Alejandro tienen este diálogo. El niño es un niño que vive en un apartamento, que está súper conectado con la tablet, que busca todo, que sabe muchos datos, que cuando empieza y ve que con Alejandro puede empezar a forjar una relación, le da miedo y escupe dato, dato, dato. O sea, sabe mucho sobre la naturaleza, pero realmente no ha tenido mucho contacto con ella. Entonces, se encuentra con este hombre que está ahí cantándole al árbol, que tiene una historia para contar, y al niño le encantan las historias, entonces cae a preguntarle de qué va. Y las canciones que Alejandro canta y le cuenta también al niño, hablan de temáticas que creo que están súper buenas para el niño, para la niñez, y creo que para todos, que Jimena en eso siempre es muy buena. A mí, de verla... Jimena fue de la idea, la escribió y la dirigió. La escribió, es una co-dirección entre Jimena Márquez y Lucía García, que es otra genia, bueno, pues la conocen capaz que por carnaval es una genialidad. Lo que deben estar disfrutando los ensayos nomás, ¿no? Para los ensayos... Sí. Ah, qué cosas son increíbles. Yo estoy disfrutando todo el proceso, porque hicimos un disco de cero, que acaba de salir el corte hace unos días, con esta estética que estamos viendo en la pantalla, que se llama Imaginación, y que es una parte de 11 canciones que hicimos en 3 meses. ¿11 canciones en 3 meses? Esto es un récord. 11 canciones con la obra. Me he producido por Nahuel Ventancur, que es un músico amigo de la ciudad de Maldonado, con quien estamos haciendo un montón de cosas desde hace años, y... pasamos por... Porque, ¿qué pasa? El árbol fue cortado en un contexto de fauna y flora autóctona, el mismo embú. Claro. Es. ¿No? Y de ahí empiezan a suceder cosas. Se escribe una canción de protesta entre los pájaros y yo mismo, que se llama Huelga de Trinos. Y, bueno, ahí se trata una de las temáticas que nos parece importante que ronde las infancias. La posibilidad de levantar la voz. Veo que estamos dirigiéndonos, digo, a un público... Ligianito. No. Esto es... Atención, ¿no? Evoluciona la niñez. Es para disfrutar de 0 a 99. Sí, es raro. Exacto. Y también pasa por las canciones, la estética y las rítmicas de las canciones. ¿No? Se pasa por una chamarrita, por una murga, un candombe. Se recorre musicalmente un paisaje sonoro que tiene que ver con nosotros. Claro, con Uruguay. Y el entorno ese que vos tenés, de un teatro maravilloso, ¿no? La Sabana Muniz. La Sabana Muniz, ¿no? Increíble. Para mí es una de las salas más lindas de un tevido. Sí, yo la voy a pisar por primera vez. Yo también. Y hablar. O sea, he ido como espectadora muchísimas veces, pero sí, increíble. Y los ensayos... A ver. Al principio, nosotros ensayamos las escenas. Primero el niño y Alejandra se conocieron, creció una amistad preciosa. Y después escenas, escenas. Y cuando entró la música, cuando dijimos, bueno, vamos a ver a que corra entero. Se me caían las... No les puedo explicar. Se te caen las lágrimas. A Lucía se le caen las lágrimas. A Jimena se le caen... A Luz. Porque estamos ensayando en Sala Emilia. A Luz, la pareja de Jimena, que estaba con Primavera recién nacida. Sí, seguro. Dice que abajo también se le caen las lágrimas de escucharlo, porque aparte deja todo, ¿no? En Cansayopa, imagínate tenerlo acá cantando. Madre dices. Ay, Dios querido. Creo que todos nos estamos preguntando una cosita. Vos haces de un niño. ¿Es el personaje inolvidable que todos te conocemos o es otro? Es el niño que, como le diría a mi padre, es niño entrañable. En vez de niño doblaje, mi padre entrañó. Niño entrañable. Y hoy le dijeron, ay, el niño doble, que me encantó también el niño doble. Es él. Que tal, Jimena lo conocía y lo invitó. Es espectacular. No, no, no. Increíble lo que dice. Claro, y habla en español neutro. Habla en español neutro porque está todo el tiempo mirando televisión. Entonces se lo cuenta todo a Alejandro. Tiene ese tema que cuando empieza a darse cuenta que le intriga mucho la figura también de Alejandro. Y de tener como a un amigo como él en su vida, ¿viste? Deja de tener miedo. Entonces se le para, se le para al lado. Y como que se siente canchero al lado de él, ¿viste? Es una cosa de una ternura, lo ves. Y tienen un vínculo que ahí me excede a mí. Es entre ellos dos. ¿Interpela las paternidades el espectáculo? Hay una canción de huelga, ya te dijeron. Porque como que al niño que viene del apartamento le queremos mostrar algo que es difícil que le llegue. Y vos, nosotros, lo en nuestra edad lo vivimos un poco más. Se ve interpelada. Hay un tema que es la canción de las cosas que caen. Que es una canción que dice justamente, es la canción para soltar. La canción de las caídas. Cae todo lo que pesa y se aliviana la mochila. El niño se está haciendo porque tiene obligaciones, tiene muchas actividades. Tiene obligaciones, lo llama la madre a cada rato. Entonces el niño... A veces comete un error de cargarlo. Actividades, claro. El niño va a piano, clase de lenguaje no televisivo, psicólogo, psicopedagoga, natación, karate, aikido. Entonces va a agarrar la mochila y Alejandro le dice, pero no pesaba tanto. Claro, no. Es cuanto más. Y ahí entonces. Pero también se le aliviana la mochila a la propia madre. Que la madre en realidad no aparece, pero sí está. A través de los cuentos de él, claro. A través de, claro, y del teléfono. Me da mucha gracia porque las mochilas que pesan también se pueden aplicar literalmente. Todos tenemos algún pequeño que la mochila le pesa un montón y es lo que necesitan llevar. Es el eterno dilema. ¿Qué se puede optimizar? De todos lados también. Yo lo siento con mis propios hijos. Claro. El más chico tiene seis y la del medio nueve. Y estamos ahí en esa parte del trabajo. Claro. ¿No? Todavía. En donde desde ahí, desde esa mirada de padre, fuimos construyendo también esto que vamos a presentar ahora el 29 de septiembre. Vamos, antes de seguir, tenemos más preguntas, pero tenemos, vamos a recordar a todos que no son muchas funciones, ¿no? No. Es el 21 de septiembre, el día de la primavera. Sí. Es el estreno a las 15 horas y a las 17, 30 horas. Dos funciones. Dos funciones. Dos funciones hasta el 25. Claro, son cinco dobles. Cinco dobles. Y corriditas, digamos. Corriditas. Corriditas. Del 21 al 25. Dime lo diga. Corriditas. ¿Van a quedar, van a quedar completamente cansados? No, te ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados. Ay, cabamos. Ah, no. Hacíamos seis, siete por noche. Sí, bueno. Distinto. Éramos tan jóvenes. Eran otros tiempos. Veo que todo empieza por un ombú, digamos. ¿Ese ombú existió? Se lo pregunto a Alejandro. Sí, a mí me inspiraba ese árbol. Pero en realidad, todo lo que te inspire y te haga feliz, puede ser tu balbombú. Perfecto. Sí. Ayer pensaba, ¿cuál sería mi balbombú? En estos días, el sol, el ratito al sol, es como un lugar a que a mí me inspira. Y el sol del invierno es lo más lindo que hay. Y estos días, pensando también en eso. Cuando vuelven, vuelven un poquito los solcitos calositos. Estos días, puntualmente hoy, fue un lunes que decís, ah, bueno, ahora sí que venga el lunes. Viste que ya como que sentís esa, colectivamente, ya está eso de que ya la primavera se siente. Hay una canción para la primavera que también está buenísima porque tienes esa cosa de primavera que el niño de Blasger dice prima. ¿Cuál es el balbombú de ustedes? Qué momento. Sí, cuente, cuente. Gracias, chicos, por traerme un tema. Para descubrir cosas en el panel. Yo creo que el mío es Titanes, es la playa de Titanes. Ah, los caos están muy bien. Qué bárbaro, qué lindo. Salió rápido el tuyo, ¿eh? Pero Titanes. Los atardeceres. Los atardeceres. Ay, concierto de sol. Mi casa, soy muy casera. ¿Tu casa? Me encanta estar en casa sin horario, me encanta. Esa es linda. Mariana, o sea, de la playa de los Corralitos, Santa Lucía del Estado. Es más linda la de los Titanes. ¿Y para ti? No, no, yo estoy más cerca de Cintia. Es casero, sí, es verdad. Yo soy muy de casa. Ah, es el momento. Mi casa, mi casa es. Sí, será casualidad que justo son los dos tierras del equipo, astrologicamente. Puede tener que ver. Para los que no creen en astrología. Sí, sí. Los atardeceres. O sea, es muy atardecedrona esa. Por eso vive en un piso 24. Puede ser una persona también. Ah, verdad que loco. Sí. Ah. A veces pasa que también, y si la tenés, si estás con una persona que es un balbombú, llamá, le manda un mensaje. Si te viene alguien, viste como en el humor también tenés como alguien que es como una persona que es referencia para ti o que está ahí familiar o algún maestro o maestra de la escuela. Claro. Puede ser un balbombú. Sí, yo tengo tres. A ver. Claro. Ah. Bruno, Abril y Manuel. Ah, claro. Sí, claro. Nene. Este. ¿Qué otra cosa? Sí, bueno. Vamos a ver. Del 21 al 25 en la Zabala Muniz. Sí. Van a estar con este espectáculo. No se lo pueden perder. Este. Dos funciones todos los días del 21 al 25. ¿Cómo están sus vidas? Bien. ¿Por qué te reís? No, pero a ver, proyectos, este. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? En reconstrucción, no. ¿No vas a salir? No, por ahora. Ah. No, por ahora. Creo que el año que viene, sí. Bien. Pero en... Voy a salir para el Carnaval de Cádiz. 24. ¿Ah, eh? ¿En serio? Carnaval de Cádiz. Ah, ¿te vas para allá? El 24, sí. Mirá vos. Bien. Ya fui. En el 20. En el 20 estuviste. Estuve. ¿Y ahora volverías en el 24? Sí, sí. Y no volví antes porque no era posible. Por pandemia. ¿Y eso qué implica? ¿Que tengas que ir a ensayar con un grupo allá? ¿Armar? ¿O cómo es? Se empieza a trabajar de antes. Ajá. Supongo... Yo mando arreglos, vamos viendo, yo me voy aprendiendo las canciones que ya están. Ajá. Y ya llego, digamos, con un poco avanzado la cuestión. Igual mi memoria se va construyendo en los últimos días. Trabajo bajo presión. ¿Viste cómo es? Es así. Sí. Los últimos 10 días me aprendo todo. ¿Qué categoría? Porque es diferente acá. El comparsa. Comparsa, que es la más parecida a la hamburguesa nuestra. Sí, sí. Sí. Después está la chirigota, que está más enfocada al humor. Ahí va. Que son más chicas también, ¿no? Son un poco más chicas. Ahí está. Qué lindo. Sí. ¿Manu? Por ahora sigo trabajando en la consultora, tranquilaza, con estas funciones. Y... Habían hecho ya algo para niños, entiendo que... No, pero vos, Manu. Había hecho, dirigida por Angie Oña, escrita por... Sí, por María Rosa Oña. Sí, claro. Bu, se llamaba. Mirá, terminó igual. En el Teatro Victoria. Y con Gige. Ah, bueno. Con Gige y con Javi Martínez, con Nahuel. Sí, sí, sí. Y con Varen. Con Javi Martínez. Le mando un beso grande. Hicimos... Ah, ¿cuándo fue? Ahora, en 2012, creo que hice. Tremenda experiencia. Y cuando comentaste eso de Gran Pez, tengo ese recuerdo de que salen derechito y sin interferencia. Te dicen algo, ¿viste? Claro. No, de repente te dirumpen en el medio de la obra. Eso es buenísimo. Y de repente les ocurre algo. Es una maravilla. Es un público maravilloso. Los he parecido porque me agredían. ¿Por qué eras el malo, no era? Uno de los primeros personajes que hice fue el malo. Claro. La gente marchaste. Que no era tan malo, pero estaba con el malo. Entonces, el error era que yo tenía una bufanda larga. Ah. ¿Qué larga? Te prendían de la bufanda. Ay, no, no, no. No, no, tremendo era. ¿En carnaval? ¿En carnaval? No, no, en teatro. En teatro. En teatro de Tlinglado, me acuerdo, hace muchos años. ¿Cómo pasadora la bolsa? Te sacaste un gustito hace poco. Me sacaste un gustito. De estar disfrutando de un programa en la tele, nada más ni nada menos. Y te nos sorprendimos. Yo no... No se desesperaban. Creo que no era el comentario. Yo escuchaba la promo y decía, ¡Ay, soy mayor que te esperías! Sí, me escuchaba mucho. Y eso... Tremenda experiencia. Fue muy bueno. Estar ahí, en un estudio, no acá, acá estás de invitada, pero estar en un estudio, como lo estuviste, cantando, y después, ¿no te dio ganitas de volver? Sí, de volver. Sí, estoy como más cerquita ahí de encontrar lo que me gustaría y aportar. Bien. Y sí. Esa experiencia no sería como nada que ver con eso, ¿no? Perfecto. No, 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 obvio. Ojalá. Pero viste que uno, después de un tiempo que no está, aparece y bueno, siente el calorcito este de las luces. Y aparte de incógnita, de alguna manera, ¿no? Eso fue buenísimo. Estar ahí desde ese lugar y que nadie supiera... Decime la verdad ahora, que ya pasó. ¿Ni el Toto sabía? No. ¡Wow! Por supuesto que no. ¡Qué laguna! Es barriga fría, por eso no le contaste. ¿Qué voluntad? ¿Qué? Es barriga fría, por eso no le contaste. No le conté a nadie porque... Por las dudas. Por las dudas. Aparte, menos mal que no le conté a nadie, porque si le contaba, te ponían un compromiso. Lo ponían... Claro. Seguro. Claro. Es difícil. Te digo más. Él está internado en la final. Que le mandamos un beso que ya está re bien. ¿Está bien? En la casa, sí. Ah, bien. Un beso a todos. Y esa noche, nueve menos dos minutos, le dije, papá, hoy si podés, mirá la máscara. Nada más. No le dije nada. Se sorprendió. Pero porque sentía que, no sé, iba a estar capaz que durmiendo, ¿viste? En otro entorno y todo. Y fue como... Y no le digas a nadie que entre de acá a las nueve y media. Y fue como mi forma también de compartirle así. Pero después, no. Obviamente que no. Porque no soy muy buena sosteniendo tampoco esas... Creo que cuando... ¿Viste que el programa se grabó? Se grabó antes. Y ahí lo medio que lo enterré. Porque si no... Claro. O sea, vos misma te olvidaste. Claro. Que chuchuchu seguí, seguí. Y cuando me preguntaban que ya los últimos días... Había como un comentario que monstruo era yo. Lo que decía era... Fá, sí, me tienen loca con ese tema. Me tienen... Porque... Usted lo actúa, míralo. Claro, porque si yo mentía... Lo ensayaba en el efecto. Pero yo... Mi cara era... No me cuentes detalles. Pero yo calculo que deben estar con unos contratos imponentes. Sí, por eso. Solo tuvimos a otro acá. Sí. Que fue cuando le preguntamos. Sí. Me acuerdo que le insinuamos algo. Aparece en ese contrato, claro. No había terminado el programa todavía. Y le insinuamos algo y fue un hábil declarante. Gerardo Nieto. Sí, sí, sí. Fue un hábil declarante. Que dijo que... Yo le creí. Que no. Que no. Que no. Que no. Ah, no. A mí me pasó en la... Creo que había grabado o no sé si... No sé si había salido al aire el primer programa o no sé. Y fui a Gustavo Rey a la radio. Ajá. Y me dice, bueno, no sé si alguna cosa en televisión. Digo, papá, por ahora puntualmente no, nada. Y me dice, bueno, capaz que tal vez estás en este programa nuevo de la máscara. Y no lo sé. Y te estoy preguntando. Me dijo, me acuerdo que después en la final me mandó un mensaje. Todos tirábamos a ver si... A ver, sí. Bueno, claro. Yo que no sabía ninguno de los demás. A la final no sabía quién era. Entonces fui y le dije, a Majo le escribí una carta. Se la dieron a ella y a... Pero entonces la gente que está en el estudio tampoco sabe. No, no. Es muy largo de explicar, pero a mí me... Yo leí cómo se realiza. Es una forma muy trabajosa. Chicos, 21, 22, 23, 24 y 25. Exacto. En la Zabala Muniz. Zabala Muniz en Ticantel están las entradas. Vayan, es para disfrutar en familia. Tremendo, tremendo espectáculo. Un lujazo. Éxitos, chicos. Gracias. Saludos a Jime. Felicitaciones. Éxitos. Y bueno, y en todo lo otro también muchos éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.